Medio de vida. Los personajes más destacados de la televisión argentina entrevistados por el periodista y crítico Pablo Sirven. Fama, exposición pública, anécdotas y trayectorias, confesiones y la intimidad de las celebridades que dedicaron su vida al medio de comunicación más masivo del mundo. Tiene talento de raudales y genio veleidoso. Es una cantera sin fondo que bulle y tira ideas sin parar. Hay tanto, pero tanto dentro de su humanidad que a veces ni se contiene a sí mismo. Inclasificable, narcisista y creativo, Jorge Lanata es un verdadero tifón que sacude al periodismo argentino. Un tipo apasionado, riguroso, al límite de la obsesión en algunos casos y fundamentalmente es un osado. En la hora del trabajo sí es obsesivo. Se pasa trabajando todo el día. Es un obsesivo que cuida mucho su trabajo. Tiene una gran sed de ser diferente, de distinguirse de los demás. O sea, Jorge todo el día está forzando los límites. Todo el día está propiciando algo nuevo. Y te arrastra en esa dinámica. Te arrastra. Jorge es el que a mí me provocó, si es que tengo algo, el hecho periodístico. Creo firmemente que Jorge quiere un mundo mejor. Ningún medio le fue ajeno. Escribió libros de poesía, ensayos y novelas. Triunfó en la radio, dirigió varias revistas y hasta tuvo su propio sitio de internet. Lo primero que te quería preguntar era, ¿qué veías de chico en la tele? Veía el fugitivo, veía el agente de Cipoll, dos tipos audaces. Bueno, y después programas de acá, Mancera. Esporádicamente, pero tengo recuerdos muy vagos, Rolando Rivas. ¿Y lo veías como un mundo ajeno, como un televidente? ¿Pensabas que vos ibas algún día a ingresar en ese mundo? No, para nada. Es claro que era un mundo ajeno. Es más, me amisté a acordar ahora un día de lluvia, yo estaba en la casa de mis viejos y se había roto el televisor. Y lo habían venido a arreglar. Y yo me paré al lado del tipo para ver cuándo salían los tipos chiquitos que estaban adentro. Yo lo que quería cuando tenía 12 años era ser redactor de Siete Días. Mi sueño era salir de Sarandí, vivir en el centro y trabajar en Siete Días. Ese era como mi... Y eso yo fui a los 18 años. ¿Te pudo más la biblioteca de tu tío Dionisio que la televisión? Sí, porque yo era un chico muy solitario y como que me refugié mucho en la lectura. Yo tuve toda una infancia a revolver en cajones. Así como, por un lado, crecí rodeado de mujeres que tienen mucho que ver con los cajones, que contienen, que tienen secretos, que... También en las bibliotecas yo encontraba eso. La biblioteca tiene ese orden aleatorio que te hace que al lado de Shakespeare esté un tratado sobre agricultura. Y las dos cosas te interesan, ¿no? ¿Tuviste como una infancia accidentada? ¿Pasaste de la casa de tus padres a la de tus tías por la enfermedad de mi mamá? Sí, por la enfermedad de mi mamá. Cuando yo tenía 5 años, mi mamá tuvo una lesión cerebral. Durante 40 años ella vivió con todo un lado del cuerpo paralizado y una lesión en el centro del habla. O sea, no podía formar palabras. O sea, para mí mi mamá estaba siempre en una silla y solo decía sí o no. Y de hecho vivió hasta hace pocos años. ¿Y cómo marca eso? No, de alguna manera. Marca todo. Todo quedaba postergado para el día que mi mamá se curara. Y que eso no era posible. No, eso no era posible. Pero bueno, se vivía así. Entonces no festejemos el cumpleaños porque lo vamos a festejar cuando mamá se cure. No hagamos reuniones en Navidad porque las vamos a hacer cuando mamá se cure. ¿Me entendés? Por eso yo al día de hoy odio a las fiestas. Ah, sí. Y no voy nunca. Sí, claro. Pero bueno, yo me quedo de esa época. Creo que es una persona que sufrió mucho de chico y esto hace que uno no quiera más sufrimiento. Eso creo que es lo que lo llevó a Jorge a querer un mundo mejor. ¿El periodismo se te apareció como vocación clara que da? Sí, no, a los 12, 13. Que me empecé a escribir en la revista del colegio, que se llamaba Colmena. Y después unos tipos de un diario de Avellaneda que se llama La Ciudad, todavía está. Me publicaron notas mías de la revista en el diario. Y bueno, eso me dio como ímpetu para un día pasar por la puerta de Radio Nacional y entrar a pedir trabajo. Yo tenía 14 años. Yo estuve en Radio Nacional hasta el 77 y en el 77 me fui. Hubo una cosa que fue como el detonante que hizo que me fuera, que el gerente de programación me dijo que había que levantar un tema de Mercedes Sosa porque mencionaba la palabra pobre. El tipo me miró y me dice, imagínese, dice pobre. Y yo pensé, qué imbécil. No era una cuestión política. Digo, este señor es un idiota. Entonces me fui. Y fui mozo durante varios años. ¿En dónde? En varios lugares, pero más que nada en Jombul, en San Isidro. Y después me ascendieron, encargado. ¿Por qué necesitabas laburar para mantenerte o para aportar a la casa? ¿Ya vivías solo? No, no, no. Vivías solo. Era un laburo que te dejaba con el tema de las propinas, te dejaba plata todos los días. Me había puesto a estudiar Derecho. La presión familiar que yo tenía era estudiar otra cosa. No seas periodista. Nadie quería que yo fuera periodista. ¿Cuál es, digamos, lo básico, lo instintivo, lo primero que vos dirías que te llevó al periodismo? Yo lo defino por oposición. Yo lo que digo es que yo no puedo dejar de escribir. O sea, yo escribo igual, no escribo para publicar. Y toda la vida escribí. Lo que yo hago es eso. Si yo hago una interpretación berreta, psicologosa, podría decir, a lo mejor tiene que ver con que mi mamá no podía hablar y yo pregunto. O con que ella no formaba palabras y yo juego con las palabras. Puede ser, pero también me parece que es como mi manera de insertarme en el mundo. Eso no es racional. Es totalmente visceral. Escribir tiene música. Cuando vos escribís, vos estás tocando una música. Si yo agarro Cortázar, yo te cuento que Cortázar es jazz y vos lo vas a encontrar. Te das cuenta de cuál es la música. ¿Y vos qué música? No lo sé cuál, pero sé que tengo una música. Jorge tiene una especie de rap para mí. Yo creo que la nata sería un tipo que podría tocar infinidad de melodías y podría abarcar distintos ritmos. Soy la nata, te vas a la puta, que te parió, acá venden drogas. Ese ministro es un maricón. ¿Cómo fue hacer Página 12? Fue una locura. Primero fue, uno cree a los 26 años que es grande. Es mentira, por supuesto uno no es grande. Pero si uno no creyera eso, si uno no se engañara, uno no podría hacer nada. Uno a los 26 años, que fue cuando yo hice Página, cree que sabe hacer las cosas. También es una pavada. Uno no sabe hacer las cosas. Yo creo que el tema de los 20 y pico de años, director de un diario, rompe absolutamente con el desarrollo de una persona en esa vida. Él es una suerte de maestro de los periodistas de su propia generación. Eso es algo muy raro. En general los maestros lo tienen que buscar de 10, 20 años para arriba. Yo me pude dar un lujo, que fue hacer un diario mientras estaba en la calle. Y un lujo que para mí era impensado. Porque yo te repito, lo que yo quería era ser redactor de 7 días. Yo no quería dirigir un diario ni hacerlo. Aprendiste a ser director sobre la máquina. Sí, claro. Tuve la suerte de que funcionara bien. El primer año de Página 12 nosotros fuimos en la página de medios de Time. Para mí Página fue muy importante. A mí me dio dos seguridades. Una, que parece una tontería, pero para mí era importante. Yo me convencí que siempre iba a trabajar de esto. Y la otra cosa que me enseñó, que también es algo que se aprende, es que en tanto yo más fuera yo, mejor me iba a ir. Nadie quería hacer la tapa en blanco, nadie quería hacer el diario amarillo, nadie quería hacer las cosas que hicimos. Yo era el único que quería hacerlas y funcionaban. Entonces, cuando empezó a funcionar, yo dije, bueno, tengo que hacer lo que siento, que es lo que me sale, que es esto. Es bien titulante. Es un cierto sentido como el humor, ¿no? Una cierta ironía. Yo creo que la realidad es bastante trágica para comunicarla encima de una manera bajoneante. Y aparte, en el fondo, creo que el sentido del humor es una expresión de la inteligencia. En general hay periodistas que son más inclinados hacia las formas, a las superficies, y otros que son más inclinados hacia los contenidos. Vos englobaste las dos cosas. Para mí las dos cosas van juntas. Mirá, yo hice la previa gramación de Página 12, la escenografía de día a día, el montaje de deuda. Si se me ocurre el fondo, se me ocurre la forma a la vez. No van separados. Si yo estoy pensando un programa, sé el logo. El día que te fuiste de Página 12, ¿qué pensaste? ¿Que volvía todo a empezar? Fue muy raro eso, porque a mí... Porque Página 12 era como tuyo. Sí, claro. Yo pensé mucho tiempo eso al revés. Yo pensé que si yo me iba de Página, yo iba a desaparecer. Porque a mí me había hecho Página. Y yo no me había dado cuenta que había sido al revés. Para mí fue difícil irme de Página. Lo que pasa es que cuando Página se vendió, yo no me quería quedar. Después me pasó que cuando se produjeron los despidos esos, eso ayudó a que yo me separara más todavía del día a día. Y después la sensación es como que cerró, que dejó de salir. Que lo que hoy sale no es Página 12, es otra cosa. Cuando vos te vas de los medios que creaste, Página 12, 21, 22, 23, crítica mismo en algún sentido, ¿es raro la sensación que vos tenés ese estar desde la afuera? En cada caso fueron cosas distintas, ¿no? En Página fue porque se vendió.